Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 28 y esta vez nos enfrentamos a la casa de los palomos es una alianza latina la cual en bastantes ocasiones ya ha conseguido la posición master entonces teníamos que estar preparados porque como les he mencionado anteriormente esta temporada va a ser temporada de guerras muy cerradas y bueno no es el caso no hay excepción en esta alianza, esta alianza es muy fuerte y bueno me tocaba el camino 7 en la primera sección en esta ocasión me tocó llevar un equipo diferente ha sido una temporada muy diferente en comparación a equipos que me ha tocado llevar y bueno como ustedes vieron esa pelea la primera me tocó contra ese mole man no me dio problema alguno y dije Pepe tienes que ser rápido para que no gastes tantos potenciadores de una barra de poder y vean que tan rápido he sido chavos de hecho aquí conseguí la intercepción porque si tu interceptas al enemigo en este nodo te consigues una furia aquí pensé que iba a correr hacia mi esa abominación inmortal y no corrió me terminé comiendo un golpe de él pero pues al final lo logré matar perdí como 30% de vida en esta pelea pero pues era muy difícil morir sobre todo que pues no había yo perdido nada estaba bien potenciado y pues bueno estaba yo tratando de ser lo más rápido posible y ahora nos tocaba bajarnos a la mole entonces active el blanco fijado ahora nada más tenía que interceptar conseguí la interceptada justo y bueno cuando el blanco fijado está activo en la mole tú anulas lo que es la intercepción la protección que recibe la mole mediante el nodo la anulas y cuando se vaya a activar de nuevo ya no se activa pero lo único que aquí no gano el daño extra en este nodo como anulo la protección también anulo la furia que consigo y bueno estaba yo atacándolo aunque consiguiera cargas de roca porque lo que yo quería era terminar la pelea lo más rápido posible por eso es que estaba yo intentando ser muy rápido y vean nada más esos críticos de falcon falcon sinceramente chavos es una bestia uno de los mejores luchadores hábiles incluso sobrepasando a Aegon sobre todo para peleas más cortas Aegon obviamente es de los mejores pero para peleas muy largas y bueno si me alcanzó afortunadamente para la pelea contra ese Darkhawk y bueno conseguimos el potenciador de una barra de poder para 4 peleas chavos imagínense las peleas fueron tan rápido que me alcanzó y bueno aquí conseguí el especial 3 no era mi intención conseguir el especial 3 pero debido al nodo local que es de intercepción que consigo furia y aumenta mi daño un 200% creo eso hizo que pues consiguiera bastante poder de vuelta y bueno eso alargó la pelea pero no me importaba porque era la última que necesitaba y aquí nada más lo que estaba yo esperando era que el escudo de Darkhawk se acabara y justo se acabó le hice parry de hecho hasta me llegué a curar con la demolición intercepté de nuevo pero pues no conseguí la furia porque pues no contó como interceptada pero pues ya tenía la barra de poder el especial 1 listo entonces dije bueno vamos a tirarlo le quedaba poca vida y listo se murió ese Darkhawk y ahora me tocaba bajarme a Mr. Negativo chavos Mr. Negativo en este nudo puede ser un problema de hecho creo la última vez que me tocó aquí se me complicó un poco sobre todo por los controles invertidos entonces cuál era mi estrategia en esta pelea mi estrategia era cada que yo terminara un combo de preferencia no hacer combo de 5 para que no haya un espacio entre él y yo y así no tienda a tirarme especiales ¿por qué? porque el especial 1 es imbloqueable y aparte algunas veces se lo pone en controles invertidos nunca me he puesto a observar muy bien las habilidades del Mr. Negativo entonces cuál era mi estrategia de que no me tirara ningún poder y bueno estaba yo esperando que el Red Wing se activara de nuevo y listo me eché para atrás activé el blanco fijado y en esta ocasión activé especial 1 porque recuerden que aquí no es recomendable utilizar dos veces el mismo especial porque si no te activa un aguijón que si no le haces gancho dentro de ese tiempo te quita el 50% de vida y bueno como me salió muy bien la estrategia no tiró ningún poder el Mr. Negativo y esas fueron mis peleas en esta guerra chavos y bueno les traigo la pelea contra el jefe de la bestia el nuevo integrante del grupo 1 que de hecho ya hasta lo puse a cargo de la asignación de ataque porque pues ha sido sobresaliente la verdad en todo lo que ha hecho tanto en actividad tanto en habilidad de hecho es de los mejores del grupo entonces pues bueno aquí les traigo su pelea anteriormente les he traído peleas del Executioner que también una bestia más y esta es la bestia brasileña es uno de los mejores brasileños que se ha unido a la alianza entonces y bueno comparte el grupo conmigo y pues por eso es que les enseño esta pelea también porque pues mis peleas duraron muy poco chavos ya lo saben que cuando utilizas a Fantasma o Corvus son peleas de segundos o sea no pasan ni siquiera el minuto las peleas y bueno en esta ocasión le tocó bajarse a él al Magneto de Jefe como ustedes saben Magneto es una muy pero muy buena opción para bajarse de Jefe con el Capitán América Infinity War entonces Capitán América tiene muchísimas habilidades bueno anula lo que es el imparable del Magneto cuando él hace gancho por sus cargas kinéticas cinéticas sepa la madre pero pues las anula el Capitán América ok por eso es que ese el Capitán América es una de las mejores opciones porque de por sí es inmune aturdimiento en este nodo el Magneto entonces para que tú tengas una apertura con cualquier otro luchador que no anule el imparable tú tienes que interceptar entonces como interceptar siempre es un riesgo pues se complica y bueno como es la estrategia tal cual como la han visto en anteriores videos que me han visto bajarme al Capitán solamente que en esta ocasión mi compañero no utilizó suicidas yo creo que sí utilicé suicidas pero él decidió no hacerlo lleva un poco más de tiempo pero es segura la pelea y vea nada más o sea la estrategia es la misma cargar el tercer especial con el Capitán conseguir las cargas hasta cinco que son el máximo que puedes conseguir con el Capitán y una vez ya tengas el tercer especial hacer gancho y conseguir la furia para ese daño extra y así es lo que está haciendo de hecho vieron hizo parry también igual que yo nada más para conseguir una carga cinética y justamente ahorita creo que va a ser parry bien hizo parry va a conseguir el tercer especial justo lo consigue va a ser gancho de nuevo repite el proceso vieron el tercer especial que tira en esta ocasión y no sé si sigue siendo una habilidad del Magneto de que cuando está duplicado no puede perder más del 25% de vida déjenmelo en los comentarios no sé si cambiaron esa habilidad que el Magneto tenía a la hora de mejorarlo pero ya vieron que al no tener suicidas pues si pierdes un poco más de vida uff le hicieron parry le hicieron parry que bueno que utilició potenciador de vulnerabilidad al final no perdió vida y que bueno que no tenía poder porque luego el especial 1 del Magneto te causa hemorragia verdad entonces se puede complicar ok aquí le tiró especial 2 ya para terminar la pelea ya no ya no se quiso esperar pues bueno le faltaba muy poco tiempo perdón le faltaba muy poca vida al Magneto y bueno lo terminó bajando 3 minutos y medio casi tirando a los 4 minutos eso se debe a que pues no tenía maestría suicidas y bueno chavos terminó la guerra ganamos en contra de los palomos la casa de los palomos en esta ocasión nos fuimos invictos en el grupo 1 y en el grupo 3 también solamente fallamos en el grupo 2 pero pues fue una muy buena guerra chavos volvimos a cagarla en la diversidad nuevamente en el grupo 3 ya ahora si que hicieron una lista un poco más elegible porque en eso estaban fallando sobre todo se confundían de que si este tenía que desplegar a otro un luchador y luego el otro también entonces hubo un montón confusión de confusión de parte de mis compañeros porque pues recientemente hicieron varios cambios entonces pues si esperemos si ya en la próxima guerra no cometamos ese error porque los empates perderíamos la guerra y la duración de lucha da igual entonces en la duración de lucha no ha habido ninguna alianza que haya tenido menos tiempo que nosotros al momento de pelear en contra nuestra ok probablemente alguna otra alianza haya menos haya hecho menos tiempo que nosotros pero todavía no se han enfrentado a nosotros y bueno chavos ganamos la guerra vamos 4 a 1 hemos ganado 4 guerras perdido una y estamos nuevamente en el top 3 ok ocupamos la tercera posición la segunda posición la tiene ASR y la primera posición GT40 entonces ellos son nuestros enemigos a vencer próximamente esperemos y lo consigamos esta guerra que se viene de una vez lo digo pepedamos probablemente nos toque en contra de GT40 es casi seguro que nos van a tocar así que pues ya nos estamos preparando mentalmente sobre todo porque pues ya nos han derrotado esta alianza es muy fuerte así que pues bueno chavos más suerte para la próxima la casa de los palomos y pues bueno ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si nos han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más amigos nos estamos viendo en la siguiente guerra bye bye